¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo, todo tirado Pero ¿sabes otra cosa, Adalberto? Ajá, dime, dime Que las otras noches en la esquina de la 148 y Brook Avenue me encontraba yo ¿Y qué hacías ahí, chico? Oí risas de una mujer ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue eso, Adalberto? Al ver esa mujer Fue la maldita mujer que un día manchó mi proceder ¿Y sabes lo que hacía? ¿Qué hacía, qué hacía? Por las calles se vendía Por las calles se vendía Después que me había dejado burlado Humillado ¿Y qué más? Y postergado Me escucharon Pero me levanté Con mucha fe Con mucha fe Y muy confiado Y por eso Les canto así Llegó el postergado Con mucha mujer Me quería a mí ver sepultado Llegó el postergado No sabía que yo vengo del pueblo embrujado Tú ves Llegó el postergado Ya llegué Y me levanté Y se terminó el relajado Llegó el postergado Es un sapo que me pone Me pone bien loco Tú ves Llegó el postergado Llegó el postergado Llegó el postergado Llegó el postergado